de la ciudad de San Marcos. Momento de continuar con información esta vez que surge desde San Marcos. Más de 40 niños resultaron intoxicados luego de ingerir alguna serie de sustancias alimenticias. Es Jensi López que nos tiene información con respecto a la postura de las autoridades. Adelante, buena tarde. Buenas tardes, efectivamente al menos 45 menores de edad resultaron con síntomas de intoxicación. Esto al consumir alimentos en una escuela ubicada en San Rafael, pie de la cuesta en el departamento de San Marcos. Al respecto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han indicado que los menores ya son atendidos específicamente en el Hospital Nacional de San Marcos. Es impresionante lo que ahora se corren las noticias, pero sí efectivamente ya no es informado. Tengo entendido que son 40 niños de una escuela. La información que tenemos es básicamente la que tienen ustedes. El detalle más importante es que ya están siendo atendidos por el Servicio de Salud Nueva. Es lo más importante para poder preservar la vida de estos niños. En cuanto tengamos más información podríamos proporcionársela, pero esto está ocurriendo, acaba de ocurrir y entonces está entrando la información. Más adelante que podríamos informar. La emergencia fue cubierta por los bomberos municipales departamentales, quienes indicaron que la refacción de que estos niños habían consumido consiste en frijol, arroz, acompañado también de queso y refresco de piña. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Bueno, lamentablemente no se han tomado las medidas sanitarias para elaborar estos alimentos que están a cargo de las organizaciones de padres de familia, por lo que ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han controlado esta situación y gracias como siempre a los bomberos voluntarios quienes están pendientes de este tipo de emergencias. Momento de ir a la pausa, enseguida regresamos con más noticias.